Música Y amigos de 13 emisiones estamos en este segundo corte informativo Vamos a ver lo que es la salida de los participantes en silla sobre ruedas Y el grueso de la competencia en el medio maratón 21 kilómetros en este domingo en el marco de este aniversario 475 de la Fundación de Mérida Larisa como siempre el gusto de saludar Muchas gracias en punto a las 6.30 de la mañana ellos ya preparados para el medio maratón Ahora sí correrlos ya vimos que ya están bastante avanzados los de los 42 kilómetros Pero es momento también de dar el disparo de salida para los de los 21 kilómetros Que están muy pero muy bien probados y también los de los 10 kilómetros Así que bueno pues todo está listo señoras y señores para la segunda prueba El medio maratón, la salida del grueso de los participantes Seguimos en esta cobertura especial a través de 13 emisiones Música Bien ahora estamos con Sergio Chanlugo director de desarrollo humano del Ayuntamiento de Mérida Fue la fiesta ¿no? Ya vimos la salida de los participantes de la maratón También los de medio maratón, más de 3.100 participantes en una jornada intensa este domingo Sergio Así es, ha sido una jornada intensa no solamente el día de hoy sino todos los preparativos La semana previa, el día de ayer la expo donde se presentaron todos los que se habían inscrito Y ya estamos viendo como el ánimo y la participación de la gente Ahora tenemos a más de 500 personas corriendo el maratón en este momento Más de 600 corriendo los 21 kilómetros Y vamos a tener cerca de 2.000 personas ahora corriendo toda la carrera de los 10 kilómetros Así que tenemos una fiesta atlética en nuestra ciudad Con la conmemoración por supuesto de nuestro aniversario 475 Y bueno, el alcalde Mauricio Vila fue muy claro al establecer que esto tiene que ser una fiesta de todos Y que promueva la ciudad y se está logrando Sergio, vemos familias, vemos niños, vemos de todas las edades, los participantes Vamos, realmente surgió efecto la convocatoria Así es, ha sido una convocatoria importante Pero más que nada la respuesta de los meridianos y de los visitantes Ha sido también una respuesta muy importante Más de 1.000 personas de los inscritos Son personas que vinieron de fuera Y 2.000 personas que están participando que son locales Y que por supuesto que sus familias los están apoyando Y ya lo vamos a ver al rato en la caminata Que va a ser también una participación muy importante y muy animada Amigos de 13 Emisión Seguimos en esta cobertura especial del maratón de la ciudad de Mérida Cuenta regresiva para los participantes de los 10 kilómetros Más de 1.300 participantes Larisa Y aquí va a venir el disparo Ya mencionaron también que esa es la categoría donde más inscritos subieron Y donde la verdad se nota también que la gente está Bueno, son 10 kilómetros, no se dice tampoco nada fácil Y ya están con todo, con todo para iniciar Ya dio el disparo de salida Y ahora sí es momento, las 7, ya casi dando las 7 de la mañana Pues ya arranca estos 10 kilómetros Y es que tiene la participación más nutrida Decíamos 3.118 en toda la jornada Obviamente incluyendo maratón, medio maratón Y por supuesto esta competencia carrera de 10 kilómetros Más de 1.300 inscritos Ahora sí continuamos con esta cobertura especial por parte de Trecevisión amigos Y ya estamos a punto de arrancar ya en el conteo para esta caminata recreativa de los 3 kilómetros En el que la verdad aquí lo van a disfrutar Las familias están muy contentos Junto con las carriolas Con la familia, los abuelitos, los hijos, los sobrinos Todos vienen a disfrutarlo Porque bueno, es una caminata en el cual Lo que ellos quieren es celebrar en este maratón de Mérida Este aniversario Aniversario de la ciudad en el que 475 años se están festejando Y aquí vemos a todos Y cómo no, cómo no también Bajó, bajó desde la tarima para estar con nosotros nuestro alcalde Mauricio Vila Dozal Que también él va a estar caminando y recorriendo estos 3 kilómetros Que apenas va a ser nada más hasta el remate de Montejo Y regresan aquí hasta el Monumento a la Patria Y de esta forma estamos concluyendo el segundo corte informativo En este reporte especial del maratón Ciudad de Mérida Me parece que se ha cumplido en la primera parte Hemos visto en la primera cápsula la salida de los participantes del maratón En esta segunda los participantes Tanto de la prueba del medio maratón Como de la carrera de los 10 kilómetros Larisa Chaco Tanto ustedes como nosotros lo estamos disfrutando muchísimo Porque en realidad es un maratón padrísimo Que no es nada más, bueno, rompes tu meta personal Sino también vienes aquí con la familia a disfrutarlo Y ya estamos a punto de arrancar la carrera de los 10 kilómetros Pero todavía nos falta la carrera recreativa de los 3, la caminata Entonces esto se va a poner mucho mejor Y claro, por supuesto, la cobertura de Trecevisión con ustedes Correcto, vamos a regresar a nuestra programación habitual Nuestro tercer corte informativo Tercer reporte especial Será sobre las 11 de la mañana Por supuesto, en este domingo 8 de enero A través de Trecevisión Continuamos ¡Suscríbete al canal!